hola bienvenidos a un vídeo más el día de hoy voy a realizar mi alfiletero para esto pues vamos a ocupar cosas que tenemos en casa yo voy a ocupar un bote de vidrio unos pedazos de esponja que tengamos ahí o también se puede utilizar media bolita de unicel lo que se nos haga más fácil encontrar y un pedazo de tela que tengamos ahí para forrar nuestra esponja para darle forma a nuestro alfiletero bueno vamos a empezar pegando la esponja pequeña a la tapadera vamos a utilizar silicón caliente después vamos a pegar en medio de la esponja más grande luego lo que vamos a realizar es ponerle silicón todo alrededor de la tapadera y vamos a ir pegando nuestra esponja bien 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 pegadita pegadita para que hagamos una forma de ruedita en la parte de arriba ya que la tenemos bien pegado vamos a cortar el exceso en las esquinas para que se le pueda dar forma va a parecer como un hongo entonces ahora lo que vamos a hacer es forrarla con nuestra tela yo corte la corte en forma de círculo vamos a empezar a pegar de los lados con mucho cuidado porque el silicón está caliente y traspasa la tela como damos bien 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 parejito parejito todos los lados de la tela a nuestra tapadera una vez que tengamos ahí podemos cortar el exceso de tela y le podemos pegar es un pedacito de cartón o algo que tengamos ahí para poder sostenerlo vamos a colocarle un listoncito para adornarlo un poquito ya saben con lo que tengamos en casa nosotros lo podemos hacer ya que está ahí pues ya lo tenemos hecho ahora vamos a empezar a colocar nuestros alfileres podemos guardar un poco adentro de nuestro bote y los demás pues ya los colocamos arriba pues así es como nos nos quedó nuestro alfiletero espero y les guste transparente podemos ver lo que tenemos adentro adentro podemos guardar nuestro descocedor agujas tenemos a la mano todo y no será más fácil utilizarlo pues espero les guste amigas los invito a que se suscriban a mi canal tenerla ya el vídeo activen la campanita para que reciban las notificaciones cada que yo subo un vídeo